Un saber ancestral que transmite conocimiento y talento. Kene es una palabra shipibo con ivo que significa diseño. De la mano de las artesanas shipibas, Sonalinos cuenta una historia llena de creencia y espiritualidad. En el rostro, en la tela, en la cerámica. Kene, saber de líneas y formas. Costumbres. El verdadero espíritu de los peruanos. Este martes a las 8 de la noche, por TV Perú, somos todos.